Juan Francisco Fuentes Aragonés es catedrático de historia contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid y nos acompaña hoy en Sin Distancias para hablar sobre uno de sus últimos trabajos, el titulado Con el Rey y contra el Rey. En este libro analiza las relaciones entre socialismo y republicanismo desde la creación del PSOE en 1879 hasta la abdicación de Juan Carlos I en 2014. Antonio García Santes Mases, que es catedrático de filosofía política en la UNED, nos acompaña también en el estudio para comentar con el profesor Fuentes este trabajo en este tiempo de radio de la UNED en Radio 3. Buenos días, comenzamos un nuevo curso y en este nuevo curso, pues qué mejor inicio que con un libro que me ha subyugado, me ha entretenido, me ha conmovido, he leído con enorme atención durante el verano y que recomendamos a nuestros alumnos para este curso que ahora se inicia, especialmente para los que están interesados por el pensamiento político en España, por el papel que han jugado los intelectuales y los filósofos. Y es un libro del profesor Juan Francisco Fuentes. Ustedes saben, el profesor Juan Francisco Fuentes con el profesor Javier Fernández Sebastián tiene una de las obras colectivas, ha coordinado por realmente más relevantes, ¿no? Sobre el siglo XIX español y sobre el siglo XX español, con una enorme cantidad de especialistas que no es propiamente un diccionario, es como un conjunto de estudios sobre los grandes problemas república, ciudadanía, socialismo, liberalismo, nacionalismo, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, que es una obra de consulta para toda persona que quiera especializarse en esos temas. Precisamente en el campo de la biografía, pues ha trabajado autores que nosotros estudiamos, como el de Luis Araquistáin, autores como Francisco Larro Caballero, como Adolfo Suárez. Y hoy nos presenta un libro con el rey y contra el rey, los socialistas y la monarquía, nada menos de la restauración canovista, 1879, a la abdicación de Juan Carlos I, 2014. Es muchísimo tiempo el que se plantea aquí. Y efectivamente, pues quizá la primera pregunta es, ¿este régimen político que ha llevado a tal cantidad de discusiones, de debates de la restauración? Cortega llamaba la gran farsa de la restauración. ¿Qué valoración, desde ese punto de vista historiográfico, haces tú de ese régimen? ¿Qué etapas tiene para valorar cómo se incrustan en él las distintas tradiciones, socialismo, el republicanismo, el anarquismo, el liberalismo? Bueno, buenos días, Antonio. Muchas gracias por tu presentación. El régimen de la restauración, en general, ha tenido mala prensa. Mala prensa entre la derecha y la izquierda. Una parte de la derecha renegó de él, el maurismo principalmente, y la izquierda, pues desde el principio se sintió en el punto de mira del régimen. Es un régimen, sin embargo, que ha sido, en cierta forma, rehabilitado por la historiografía española en los últimos años. Yo diría desde los años 70, 80, tal vez desde el libro de José Varela, Los amigos políticos. José Varela, además, era discípulo de Raymond Carr, que con su historia de España, de la restauración en adelante, contribuyó a, digamos, normalizar nuestra visión de la restauración, como un régimen constitucional, parlamentario, como una monarquía al uso en Europa de la época. Y esa es la tendencia historiográfica en los últimos, digamos, 30, 30 y tantos años. Yo creo que se exageró un tanto. Se llegó demasiado lejos en ese afán de rehabilitar el régimen canovista. Es verdad que el canovismo es una cosa y el régimen, en cierta forma, otra, sobre todo a partir de la muerte de Cánovas. Bueno, incluso antes, desde 1890, con la introducción del sufragio universal y las medidas reformistas introducidas por el gobierno liberal de Sagasta. De manera que hay, por lo menos, dos planos distintos. Uno, como fue percibido en la época, incluso sus partidarios eran conscientes, no lo ocultaban, más bien todo contrario, de sus limitaciones, de lo que tenía efectivamente de farsa, de corrupción, de desmovilización sistemática de la sociedad, de la opinión pública. No digamos las fuerzas opositoras, es decir, sus enemigos naturales, el republicanismo, el socialismo, el anarquismo. Pero, insisto, es interesante tener en cuenta también esa rehabilitación posterior. Y sobre el socialismo, y adelantando un poco a una parte de mi libro, tengo que decir que también hubo una cierta rehabilitación del régimen, una cierta nostalgia del régimen de la restauración, a partir de la experiencia de la guerra civil y, sobre todo, del exilio. Es decir, el recuerdo de un régimen que, bueno, por lo menos, dejaba más o menos vivir en paz a los socialistas, que fue introduciendo algunas reformas en la vida social, en la vida laboral, que se fue abriendo poco a poco a la sociedad, nunca del todo, nunca suficientemente. Pero sí, ahí yo he detectado algo que probablemente en los escritos públicos de los socialistas no encontremos, pero sí en su epistolario. Y es una nostalgia de aquella época. Sí, sí, eso es bien interesante en el libro El Epistolario, ¿eh? Cuando haces allí cartas de Llopis con Araquistáin, de Jiménez Azúa con Prieto, pero eso nos llevaría ya a la etapa del exilio. Yo quería entrar en ese momento inaugural, digamos, ¿no? ¿Qué queda atrás? Porque eso yo creo que es muy decisivo para ver si había nostalgia de la República. Claro, queda atrás el sesenio democrático y una experiencia de la Primera República como una experiencia muy efímera, que es un año y medio aproximadamente, ¿no? Y donde a la vez hay todo el problema unido de que es una República federal, pero hay todo el problema del cantonalismo. Entonces, todo eso hace que, de alguna forma, al llegar Cánovas, bueno, pues digamos, queda atrás ese siglo XIX de conflictos eternos, liberales, carlistas, ese lugar de una experiencia, nada menos que de después ser una monarquía para traer a Madeo, que aquello no funciona, para una Primera República y después las penas de muerte y después la dimisión del presidente, la figura de Pimargal, que no logra hacerse cargo de todo aquello. Claro, todo eso hace una experiencia donde, de alguna forma, Cánovas, al dejar atrás también el carlismo y esos conflictos y, sobre todo, la posición más intransigente del catolicismo más tradicional, pues de alguna forma articula un modelo en el cual conservadores, liberales, tienen un juego político, pero siempre se ha dicho que hay como tres sectores que quedan fuera. Movimiento obrero organizado, sea en la vertiente anarquista o socialista, los nacionalismos periféricos, sobre todo a partir de la crisis del 98, ya que efectivamente se ha producido ya el asesinato de Cánovas, y el papel de los intelectuales, sobre todo con la generación del 14. Pero hay una fecha a la que tú dedicas mucho tiempo ahí, que me parecería interesante para nuestros oyentes, y es que efectivamente así se ha asesinado Cánovas, tú explicas ahí muy bien el inicio del reinado de Alfonso XIII, lo que significó, claro, cortejo nucial, el atentado, la experiencia que había, traumática de empezar ya así una vida, digamos, de acceso a la corona, pero ocurre allí todo el tema de Marruecos, todo el tema de la movilización de los reservistas, lo que va a ser la semana trágica, la aparición de la violencia anticlerical, la pena de muerte a Ferrer y Guardia, y ahí, además de todo eso que está en el imaginario, se producen como dos cosas muy importantes para ver esta segunda etapa de la restauración, que yo creo que son bastante decisivas en cómo interpretas tú todo este periodo de la historia. El conflicto que se da entre Maura y Alfonso XIII, es decir, de alguna forma el Maura no, de mucha gente, hace que Alfonso XIII en un momento determinado le retire, digamos, su favor y su apoyo, y tú hay planteas que hay como, digamos, una herida que va a estar a lo largo de años en esa derecha, e incluso que de alguna forma llegas a plantear, puede haber pervivido más allá de esa época. Segundo lugar, el momento en que Iglesias, que siempre había sido muy partidario de un obridismo estricto, de no hacer cosas ni con los anarquistas que no querían tener dimensión política, pero tampoco con los republicanos, a los que les veía demasiado burgueses, demasiado anticlericales, que desviaban la auténtica objetiva, la emancipación de clase, accede a hacer una coalición y sale diputado. ¿Cómo es ese momento de la semana trágica y qué va a significar el Maura no y la aceptación de Iglesias a una coalición con los republicanos? Bueno, primero quería decirte, en fin, quería recordar que de las cuatro grandes crisis políticas de la restauración, 98, 1909, 1917, 1921, 1923, que será la última, tres de ellas tienen que ver con las guerras coloniales. Por tanto, es un factor realmente determinante de la descomposición del régimen o de la aceleración de las dinámicas que lleva el régimen en su interior, sea hacia la descomposición, sea hacia su regeneración. Respecto a la de 1909, semana trágica, Maura no, caída del gobierno y unos meses después ingreso el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados con su primer escaño en la persona de Pablo Iglesias y respecto a la ubicación del PSOE en la crisis del sistema, tengo que decir que la caída de Maura podía haber propiciado o acelerado una apertura del régimen. Y en cierta forma, eso es lo que ocurrió hasta el asesinato de Canareges de 1912. Y cambió efectivamente las cosas. Tanto es así que el Partido Socialista se presta efectivamente, renunciando a algunos de sus principios y de sus prejuicios, a ir en coalición con los republicanos, consigue acta de diputado para Pablo Iglesias y entra en la vida parlamentaria. Eso es un hecho histórico, el primer diputado socialista de la historia de España. ¿30 años después? Exactamente. Después de la fundación, quiero decir, para nuestros oyentes. Y por tanto, es un cambio notable. Eso no supone, digamos, el comienzo de una domesticación del Partido Socialista desde la perspectiva del régimen. Supone un cambio notable. No voy a decir un giro a la derecha, pero sí una aceptación de ciertas realidades que hasta entonces se consideraban incompatibles con la esencia ética, social, histórica del socialismo. Ahora, ese giro hacia el pragmatismo del Partido Socialista no supone ni una integración en el sistema, aunque participe más en las instituciones, ya venía haciendo en algunos ayuntamientos, ni supone realmente la posibilidad de un pacto entre el sistema o la corona y la clase obrera, o por lo menos la clase obrera socialista. Por tanto, ese giro hacia el pragmatismo no supone una reconciliación o una aproximación del Partido Socialista a la corona. Más bien todo lo contrario. Eso es la paradoja. Que eso que podríamos considerar en realidad es un giro hacia el juego político, eso que podríamos considerar un giro a la derecha, realmente no lo es, pero que se podría interpretar así, no acerca al Partido Socialista al sistema, sino todo lo contrario. Porque es a partir de ese momento cuando el Partido Socialista adopta, en cierta forma, el lenguaje, los presupuestos de la oposición republicana al régimen monárquico y al régimen canovista. Y por tanto, desde ese punto de vista, supone un endurecimiento del discurso del Partido Socialista. Ese cambio es tan notable que se aprecia incluso en el lenguaje. Yo tengo un viejo estudio sobre el lenguaje político-social del socialismo español en los editoriales del socialista, a partir de 10-12 términos clave. Y es interesante ver cómo hasta 1909-1910 prácticamente no se usa el término pueblo en los editoriales del socialista. Y a partir de 1909-1910, yo creo en 1910 concretamente, el uso del término pueblo se dispara. Es el giro a la política. Pero a la política entendida más o menos a la manera liberal, a la manera republicana. Es decir, es la consecuencia léxica, conceptual del pacto con los republicanos. Y es adoptar una parte del lenguaje del republicanismo frente al régimen, frente al sistema. Claro, que ya había todo un debate de la clase social frente a la nación. O sea, la idea del joven Ortega, de decirle a Pablo Iglesias, usted no puede hacer simplemente un proyecto que sea internacionalista y obrerista, usted tiene que hacer un proyecto nacional. Porque la especificidad de la situación española es que, bueno, lo que después va a plantear en la idea de que hay que vertebrar la nación, el partido europeizador debe ser el partido socialista. Entonces hay una parte ahí, claro, desde el liberalismo que plantea ese tema. Pero yo quería llamarle atención sobre el tema que, claro, nosotros le hemos dado muchas vueltas desde el punto de vista de la evolución de los intelectuales. La generación del 14, Ortega, vieja y nueva política, la aparición de figuras como Araquistáin, como Azaña, Fernando de los Ríos, Vesteiro, algunos se incorporan al Partido Socialista, otros quedan en el campo del republicano. Y de alguna forma hay como esta experiencia que Santos Juliá estudia mucho en su biografía de Azaña, que es la de decir, bueno, vamos a intentar hacer la experiencia de democratizar la monarquía y entonces, al llegar 1923, con las guerras coloniales, con el proceso que tú estudias ahí muy bien en el libro, de todo lo que ha ocurrido, el desastre de Anual, la responsabilidad del propio monarca, etcétera. Bueno, cierran las cortes, entonces llegan a la situación de que el rey avala a Primo de Rivera, este es mi Mussolini y todas aquellas cosas. Y entonces, de alguna forma, es como si esa cosa que yo creo que Santos Juliá estudia muy bien, de las dos imágenes, ¿no? De que algunos vienen a decir, bueno, ¿qué más da si era el régimen de la restauración? Y otros, como Azaña, vienen a decir, no, 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 esta es la auténtica cara de la restauración. El que quiera partir de ahora democracia debe decir república. Ese mensaje azañista tan potente tarda en llegar al Partido Socialista y, como tú estudias aquí muy bien, solamente figuras como Prieto de los Ríos lo mantienen, no desde luego los que representan más la tradición paulista como caballero o como besteiro, que más bien, vista la experiencia de la huelga del 17 y otras experiencias, procuran tener una asistencia más prudente. ¿Cómo es la división entre socialistas, liberal, republicanos, socialistas más obreristas, en esos años de los años 20, antes de llegar ya al final de la experiencia de la dictadura? Bueno, efectivamente, esa línea liberal, republicana, que representan Prieto, Fernando de los Ríos, algunos de los nuevos intelectuales que se incorporan al partido, Negrín lo hará mucho más tarde, se refuerza a partir de 1917. Se refuerza a corto plazo, pero digamos que sufre las consecuencias del fracaso de esa alianza con fuerzas políticas que el sector paulista, obrerista del socialismo español siempre ha visto no sólo como ajenas y distantes, sino en gran medida como antagónicas. Esa vieja desconfianza del socialismo español hacia los republicanos. Pues bien, la mayoría de los dirigentes socialistas ven ahí una nueva tradición de la burguesía republicana, ven reafirmados sus viejos principios y prejuicios contra el republicanismo. Y a partir de ahí hay un compás de espera, hay una grave crisis social, hay contactos con los anarquistas. Yo cuento en el libro, y sobre todo lo contaba en la biografía, Largo Caballero, que en general el socialismo español cuando se cierra una puerta se abre otra o intenta abrir otra. Pues bien, cuando se cierra o ellos cierran la puerta del republicanismo, entreabren la puerta de una posible alianza con la CNT. Y todo eso hace que esas dudas, ese gran dilema, hay que buscar la unidad, pero ¿con quién? Hace que en la crisis del año 21-23, sobre todo, anual y sus consecuencias, podríamos decir que les pille con el paso cambiado. Salvo a Prieto, que emerge como la gran figura política del socialismo español, con un enorme prestigio, incluso más allá. Sobre todo como tribuno parlamentario, ¿no? Como gran orador, como gran parlamentario del socialismo español y como figura emergente de una oposición de izquierdas a la monarquía que asume una alternativa democrática y republicana. Habría que hablar del fracaso de otras opciones, el fracaso del partido reformista, que fue en gran medida de un partido de intelectuales, que yo creo que es un anticipo de lo que será luego la agrupación al servicio de la república. Por tanto, todo eso pille al socialismo español en un gran debate, sin tener muy clara, bueno, y con un Pablo Iglesias ya muy mayor y muy enfermo, y sin tener muy claras sus alianzas, ni el día después de la muerte de Pablo Iglesias. Ocurre el golpe de Estado, como sabes muy bien, la actitud oficial del socialismo español es de repudio del punciamiento, pero al mismo tiempo rechazar esa oferta de los anarquistas de ir a una huelga general. El argumento mayoritario en el socialismo español, pero especialmente el UGT, porque ahí hay que deslindar ya realmente el partido del sindicato, y ahí el que marca tendencia es el sindicato claramente. Pues bien, la posición es, desde luego, nada con la dictadura en principio, pero en todo caso nosotros no vamos a salir a la calle a defender un régimen que no era el nuestro, todo lo contrario, que se hartó de perseguir a la clase obrera, que no le dio nada a la clase obrera. Por tanto, ese régimen tendrán que defenderlo los suyos. Pero la posición de la UGT evoluciona muy rápidamente, de ese rechazo, digamos, platónico, sin comprometerse demasiado, sin riesgos, de la dictadura de Primo Rivera, a formas de colaboración, contactos, entrevistas... Y tú ahí explicas incluso esa imagen, que en un momento determinado está encarcelado, caballero, le llaman para que medien un conflicto, o que incluso planteas con agudeza el tema del tipo de protocolo, de cómo tenía que ir vestido, ese tipo de cosas. Sí, sí, ese es el dilema que se les plantea a los socialistas colaboracionistas. Eso en parte viene de la restauración, porque aunque se haya insistido mucho en el carácter inmovilista de la restauración, la izquierda incidera mucho en ello, incluso en el carácter irreformable del régimen. La verdad es que hay una serie de reformas sociales y que la UGT participa ya en los organismos que deben presentar las propuestas, implementarlas, para avanzar hacia un régimen de menor injusticia social. Pues bien, en cierta forma, lo que ocurre con la dictadura es que esa dinámica colaboracionista, esa participación en las instituciones o los organismos sociales que se han ido creando para mejorar la condición de la clase trabajadora, se acelera enormemente porque la dictadura de Primo Rivera pretende hacer de la UGT claramente el brazo sindical del régimen, por razones que son complicadas de explicar. Porque un régimen que más o menos reconocía su admiración por el fascismo, eso que recordaba antes de Alfonso XIII, ¿no? Este es Mimus Orini, no siguió el modelo fascista y no creó un sindicato propio y en vez de eso pretendió hacer de la UGT el sindicato oficioso del régimen. Pues esa es una pregunta que tiene más que ver con la naturaleza de la dictadura y con la personalidad de Primo Rivera que con la actitud de los socialistas y sobre todo de los dirigentes del UGT. Y en ese sentido lo que hace la UGT, lo que hace Largo Caballero, que claramente emerge como el sucesor natural, bueno, Eli Vesteiro de Pablo Iglesias, es continuar con esa dinámica más o menos pragmática colaboracionista que viene de la época de la restauración. Como tú decías muy bien, hay momentos en que Largo Caballero pasa de estar en la cárcel a sentarse en su buzak, en un organismo oficial, para intentar mediar en una huelga, bueno, pues eso llevado a su máxima expresión, porque efectivamente la dictadura hace una apuesta estratégica muy firme en favor de una colaboración con la UGT en su política social y... Claro, y ahí hay un momento que conectándolo con la vida intelectual, claro, la figura más crítica con el monarca y con él es un amuno, o sea, la figura que es desterrada, la figura que hace la gran proclama contra el monarca. Pero no cabe duda que posteriormente ya la movilización de los estudiantes va creando lo que después va a ser ya la movilización de los profesores universitarios y después la agrupación, digamos, al servicio de la república, el momento donde ya el pacto de San Sebastián y donde ya ahí se va produciendo el momento en que Caballero, frente a Vesteiro, dice, de acuerdo, vamos nosotros a colaborar y a poner nuestra fuerza en acabar con este régimen y entonces de lenda es monarquía, que diría Ortega, españoles tenéis que construir un nuevo estado, esto que queda es una casa en ruinas, hay que empezar. Vamos a ver ahí si podemos aquí traer a esta figura que tú has estudiado tanto y que es tan interesante porque vivió tantos años, hasta el año 59, que es Luis Araquistáin. Porque claro, ahí tenemos realmente hasta ahora había como dos caras, dos almas, el alma más obrerista, más pablista, que aunque a la gente le parezca extraño por la figura, por su porte, pues también representaba a Vesteiro, que era de un movimiento obrero organizado que poco a poco va acumulando fuerzas, va haciendo reformas, hace huelgas cuando las puede mantener y si no las hace, sabe cuándo hay que empezar una movilización y cuándo hay que terminarla, pero que tiene siempre cierto recelo a la connotación con otra clase. Y después, sin embargo, el socialismo más liberal, más republicano de Fernando de los Ríos. Pero la experiencia de la república va a traer ahí una posición de radicalización, tú has estudiado también la figura de Larro Caballero, de lo que algunos han llamado bolchevización del Partido Socialista, a partir de la experiencia del año 33 al año 36. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿la valoración del bienio reformista, la valoración de Manuel Azaña, aciertos y errores en aquel momento para explicar la radicalización posterior? ¿Mi valoración o la que hicieron los socialistas? Porque hay una diferencia importante. Sí, voy a empezar por responderte a lo segundo. El balance que hizo Larro Caballero y que hicieron los caballeristas del primer bienio, ya en el verano, el 33, por tanto, antes del final del primer bienio, es de fracaso. Es decir, que la vía reformista ha fracasado. Que, como dijo Caballero entonces, no se puede hacer política socialista en una democracia burguesa. Esa es la conclusión. Ya en el verano del 37. Y ahí, de nuevo, se reactivan los viejos prejuicios del sector obrerista del PSOE y la UGT contra los republicanos. Ha sido una mala alianza, ha sido un error. Es verdad que, claro, Caballero salva, de momento, a hazaña del fracaso. Él apunta más bien a, bueno, por supuesto, al arruxismo, pero incluso a los radicalsocialistas. Pero, en todo caso, su balance es ese. Y, por tanto, esa es una de las razones del llamado giro bolchevique del socialismo español. Es decir, el paso de un socialismo reformista, pragmático, que trabaja desde las instituciones en una democracia burguesa por llevar hasta donde sea posible una serie de reformas más o menos avanzadas, bueno, incluso reformas que en otros países capitalistas se introdujeron tiempo atrás, de ese escenario a una estrategia completamente distinta, que es, este ya no es nuestro régimen, este régimen no nos sirve, vamos a ir a nuestro régimen. Y nuestro régimen pasa por la revolución social. Y, por tanto, por una insurrección, por una revolución, cuyo diseño, cuya apuesta en escena es muy problemática. Eso se verá en el 34. Pero hay que añadir otro factor muy importante en el giro bolchevique. Y es que Araki Stein, que había sido subsecretario del Ministerio de Trabajo primero con Largo Caballero, es nombrado embajador de la República en Berlín el año 32 y vive en Berlín, vive en Alemania, la subida del nazismo al poder en enero de 1933. Y vive los primeros meses del Tercer Reich hasta que él dimite como embajador. Yo creo recordar que es el primero de mayo, a principios de mayo del 33. Primero ya con la experiencia acumulada de esos primeros meses de nazismo. Él llegue incluso a tratar personalmente a Hitler en una cena que se celebra en la Cancillería, de la que él habló luego un artículo, y dimite, digamos, con la lección bien aprendida. De hecho, en cuanto vuelve a España, pronuncia una conferencia en la Casa del Pueblo, lecciones de la historia, creo que es causas del derrumbamiento del socialismo alemán. Y el mensaje es muy claro. Los socialistas españoles no pueden incurrir en el mismo error que cometieron los socialistas alemanes, que es asistir al ascenso del fascismo de brazos cruzados. Es decir, hay que tomar la iniciativa. Y esas dos percepciones, por una, la sensación de que la política reformista ha fracasado por el boicot de los republicanos y, por otro lado, lo que ha pasado en Alemania, es lo que lleva a los socialistas, primero, a rechazar cualquier nueva coalición electoral con los republicanos. Eso lo deja muy claro Largo Caballero, con las consecuencias electorales que se verá en noviembre del 33, y es una derrota clamorosa de la izquierda y una pérdida del Partido Socialista, la mitad de los escaños casi, que tenía el 31, y por otro lado, buscar una estrategia para tomar el poder por otros procedimientos. Lo vamos a dejar aquí porque tenemos que invitar al profesor Juan Francisco Fuentes a otro programa para seguir profundizando en ese momento histórico y en esa figura de Luis Arquistáin, porque realmente, claro, vive nada más y nada menos que el ascenso del nazismo, después va a vivir de una forma completamente traumática el apoyo del estalinismo a la república con sus luces y con sus sombras enormes para la división que se produce en el socialismo español, después vive todo lo que va a significar el pacto germano-soviético y después va a vivir el exilio, después va a vivir la guerra fría, o sea que es un personaje que realmente es decisivo para ver lo que ocurre en la historia de la España del siglo XX, pero por el momento lo dejamos aquí, estamos todavía en el año 33, invitamos a Juan Francisco a que nos acompañe otra mañana para seguir hablando de su libro con el rey y contra el rey. Muchas gracias. Gracias.